And so it is, just like you said it would be, life goes easy on me, most... Mi hermana mayor, mi gran apoyo durante todos estos años, ¿qué decirte? Desde que tengo uso de razón, siempre has estado a mi lado, tanto lo bueno como lo malo. Cuando pienso en mi infancia, solo me viene a la mente, tú jugando conmigo. Para mí, es como si fuese mi hermana. Ya que nos hemos guiado siempre juntos, siempre me ha hecho rabiar, y he estado más veces castigada yo por él que por mí misma. Estoy muy contenta porque has encontrado a Verónica, que te ha convertido en un gran hombre. A partir de hoy, Verónica, empiezas a formar parte de nuestra familia, aunque ya lo considerábamos. Hoy ya es una realidad para mi, Verónica. Ya te lo he dicho más de una vez, que me conmigo. Y por la vez, Verónica, me ha olvidado, Y por la vez, Verónica, me labozca. Y por la vez, Verónica, me divertirme a la vez. Y por la vez, Verónica, me ha olvidado, Just like you said it would be. We'll both forget the breeze. Most... All the time And so it is The colder water The blower's daughter The pupil in denial I can take my eyes off of you I can take my eyes off you I can take my eyes off of you I can take my eyes off you Siempre dicen que la felicidad se puede encontrar hasta los momentos más oscuros Si somos capaces de usar bien la luz Y tú eres mi mayor ejemplo para mi hermano Bueno, después de 23 años viviendo en casa Puedo decir que no me ha podido tocar convivir con la mejor hermana que una pueda tener Gracias por esos momentos tan inolvidables a tu lado Gracias por ser el área de descanso más esperada en la carretera más larga del mundo Gracias por recorrer conmigo el túnel hasta llegar a la luz Por las horas extras cuando no me salía el paso Por ser tan cabezota, por confiar en mí Gracias por compartir conmigo cada mínimo paso hasta hacia el que hoy somos Ojalá pudiera estar aquí en el día de hoy Viendo cómo has crecido y lo guapa que estás Pero estoy segura que nos está viendo desde el cielo, orgulloso de ti Estoy segura, Vero, que todo lo te quiere Y si estuvieras aquí te diría que no has podido encontrar la mejor pareja, Carlos Porque no existe Enhorabuena, espero que seáis muy felices juntos Formando una gran familia Y que yo estuviera en violación My mind, my mind, my mind Till I find somebody new ¡Gracias!